Regidor de la Naranja atropella a motociclista y se da la fuga. El regidor provincial de Saltipo es acusado de atropellar y abandonar a motociclista de 36 años en la carretera central que cruza por el distrito de Río Negro. En las primeras horas de este sábado 18 de noviembre, a la altura del sector Betel, se dio un terrible accidente, entre una camioneta y una moto lineal, teniendo como víctima a Hugo Iván Esquivel, de 36 años, quien fue atropellado por la camioneta de la placa F4T717, que pertenece al regidor provincial de la Naranja, Rolando Laureano Figueroa. Según testigos, este se habría dado a la fuga. La víctima terminó con fracturas en la tibia derecha y antebrazo izquierdo, siendo auxiliado por los vecinos y miembros del serenazgo del distrito para trasladarlo al hospital de Saltipo. La policía, al tener conocimiento de este hecho, buscó el vehículo mencionado por los vecinos, siendo hallado en la vivienda del regidor Rolando Laureano Figueroa, con indicios de choque por el cual fue conducido a la comisaría de Saltipo, en donde se viene dando las investigaciones del caso.